Bueno, todos los padres quieren saber, quieren identificar esas señales para saber si su hijo es víctima de bullying, pero también quieren aprender a reconocer las señales de su hijo, a ver si él es el acosador. Nos acompaña la psicóloga infantil Erika Angulio, nos va a ayudar con este tema que es tan y tan y tan importante, desgraciadamente cada vez vemos más situaciones con niños que o sufren o son los acosadores. Bienvenida Erika. Muchas gracias Giselle, feliz de estar aquí contigo. Me encanta, me encanta conversar contigo. A ver, ¿cuáles son esas señales? ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando un hijo nuestro está siendo víctima de bullying? Mira Giselle, esa pregunta es tan valiosa porque las estadísticas nos muestran que solo un 20% nos van a decir o van a venir a los padres a decirnos que están sufriendo de bullying. Entonces hay ciertas señales que son claves. Tu hijo llega con lesiones inexplicables, puede llegar con los libros rotos o su ropa rota, puede rehusarse a ir al colegio, pueden tener dolor de estómago, dolor de cabeza, pesadillas, cambios en el sueño, cambios en la alimentación, son uno de los señales que debemos estar alertas. Pero a ver, ¿por qué es que los niños acosan a otros niños? Hay gente que dice, es que los niños son muy crueles. ¿Por qué? Mira, hay diferentes factores que pueden llevar a un niño a ser acosador. Principalmente son niños que no han desarrollado la empatía, es decir, no pueden ver el sufrimiento del otro. También pueden ser niños que tienen baja autoestima, entonces la manera como ellos se sienten con más poder es acosando a uno que ven como más débil. Y en muchos casos también puede tener que ver con que vienen de familias donde tienen violencia doméstica o que los padres no son suficientemente contenedores emocionalmente del niño, entonces no sabe cómo regular el enojo, la tristeza o la rabia y lo expresa a través de hacer bullying. Y tú dices que, bueno, ellos muchas veces se quedan calladitos. Nosotros como papás, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo iniciamos esa conversación? ¿Cómo nos ganamos esa confianza? Mira, a mí me encantan las preguntas reflexivas, ¿no? Y entonces uno de los factores que va a ayudar o que son factores de protección en este tema es desarrollar la autoestima de tu hijo. Y eso empieza desde casa, ¿no? Cuando tú le das voz a la voz del niño, el niño sabe que su voz cuenta y va a poder decir, no, eso no está bien. Y va a desarrollar entonces una autoestima sana. También ser padres que están disponibles emocionalmente. Y las preguntas reflexivas pueden ser, veo que estás un poquito triste, me pregunto si hay algo pasando en el colegio o inclusive utilizar a otros niños que le pasan situaciones parecidas como referencia. Cuando ellos no sienten que tiene que ver con ellos directamente, pueden abrirse un poco más. ¿Y cómo les enseñamos a defenderse? Porque es que a veces yo, por lo menos a mí no me gusta la violencia, pero entonces vienen y le pegan a mi hijo. Entonces, ¿qué le digo a él? ¿Le pegas de vuelta o vas a la oficina? ¿Cómo hacemos? Definitivamente la violencia no es una buena herramienta porque pone en peligro a tu hijo también. Entonces, utilizar herramientas de comunicaciones asertivas, que puede ser hablar firme, corto, acerca de lo que no te gustó, mirar a los ojos al acosador, hablarle con su nombre, mantener cierta distancia prudente del acosador. Pueden ser herramientas que pueden ayudar a tu hijo. Y también practicar la respiración consciente, el mindfulness, la meditación. ¿Para qué? Para regular su propia emoción y no caer ante ese tipo de provocaciones. Ok, no nos queda mucho tiempo. El programa me gustaría que fuera eterno. Y este tema lo tenemos que volver a conversar. Pero antes de irnos, a esos padres que están observando a sus hijos y tienen un poco de miedo y piensan, ¿será que mi hijo es el acosador? ¿Cuáles son esas señales que tenemos que ver? Mira, cuando un niño es acosador, generalmente puede tener baja autoestima y también puede llegar con pertenencias que no puede explicar de dónde salieron. También frecuentemente están en peleas o frecuentemente lo están llamando a la dirección o están en lo que llaman detention. También puede sentirse como muy poderoso, estar muy preocupado o muy pendiente de su popularidad y verlo cada vez más agresivo. Entonces, todas esas señales y para los padres lo importante es ubicar estas señales porque estas señales son las que van a prevenir. Y tanto el acosador como la víctima necesitan ayuda. Bueno, me ha encantado esta información y espero que por lo menos este comienzo de esta conversación sea buena para ustedes, los padres que nos están viendo. Hay otra invitación porque es un tema muy profundo. Claro que sí. Gracias, doctora. Gracias.